Yo te quiero preguntar esto, Regina. ¿Estamos hablando del consentimiento informado como derecho humano? ¿Se trata de un derecho humano? ¿Le podríamos dar ese enfoque? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo consideraría más bien que el derecho humano es el derecho a la salud. El derecho a la salud que tenemos consagrado en nuestro artículo cuarto constitucional y que también distintos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como la Declaración Universal y, bueno, no tratado, declaración, pero también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también de los que es parte el Estado mexicano, pues también tienen este derecho, ¿no? Incluso la Suprema Corte ya también ha dado su definición y ha ido evolucionando y ha incluido distintos elementos de lo que comprende el derecho a la salud, ¿no? Que se ha traducido como un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Incluso el propio, el Pacto Internacional lo refiere como el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Y ya en cuanto al derecho, en cuanto al consentimiento informado específicamente, yo diría más bien, y bueno, también en antecedentes y en el propio antecedente de la contradicción de tesis 93-2011 que refería Daniel, ya se ha establecido que el consentimiento es informado, es más bien el derecho del paciente a otorgar o no su consentimiento válidamente en la realización de tratamientos o procedimientos médicos. Entonces, sí creo que es un componente el consentimiento informado que está inserto dentro del derecho fundamental al derecho a la salud, pero que no es un derecho fundamental como tal. Y también la propia Suprema Corte, en un asunto posterior, también ha dicho que este consentimiento informado tiene una doble finalidad, en realidad. La primera finalidad es la autorización de una persona a someterse al procedimiento o tratamiento médico, es decir, a decidirlo autónomamente y de manera libre e informada de manera adecuada sobre algo que puede incidir directamente en su integridad física, en su salud, en su vida o en su libertad de conciencia también. Y en el segundo punto de esta finalidad es, en realidad, una forma de cumplir por parte de los médicos su deber de informar. Entonces, esta sería como la doble finalidad del consentimiento informado. Correcto, muy bien. Oye, Daniel, a ver, para entender cómo funciona esto en la práctica, porque seguramente las personas que están viendo el programa y que acaban de escuchar a Regina dirán, Oye, a ver, ¿esto cómo se ejerce? Digamos, una persona llega a un hospital, en ese momento, digamos, en la recepción del hospital, en la sala de urgencias, le preguntan, tiene que hacer alguna manifestación. ¿Cómo explicarlo desde el punto de vista práctico, Daniel, si fueras tan amable? Sí, gracias. El consentimiento informado, primero. Un concepto que creo que podría ser un poco no tan técnico, porque sí ya el tema del análisis de cuestiones médicas es un poco técnico. Está reflejado ley general, normas mexicanas y, además, la forma en cómo el tipo de responsabilidad médica debe de ser, digamos, que atacado en los órganos jurisdiccionales, de por sí lo vuelve complejo. ¿Cómo definiría yo al consentimiento informado? La obligación que tiene el médico o el personal sanitario de dar a conocer al paciente tres cosas desde mi perspectiva. El padecimiento, el procedimiento médico para el tratamiento de ese padecimiento, incluso si hay un procedimiento quirúrgico, la posibilidad del resultado o incluso el tratamiento para que ese resultado se pueda dar. Estos tres componentes, de mi perspectiva, deben de estar en un consentimiento informado. Y incluso la propia ley general de salud dice que debe de ser con un lenguaje apropiado, es decir, un lenguaje que el común dominio de las personas podamos entenderlos. Sobre todo porque cuando acudimos a un médico generalmente ya vamos con una enfermedad que a veces nos distrae de pensar, y lo digo con el absoluto respecto, de pensar objetivamente. Entonces, yo creo que estas tres características y estos tres requisitos lo debe contener el consentimiento informado. ¿Qué sucede en la práctica? ¿En qué momento se da? Se da al momento de una intervención, sea una intervención que vaya a hacer un médico a partir de un padecimiento. Es un documento, es un documento donde los médicos, los médicos intervinientes o el personal sanitario le da a conocer al paciente las consecuencias que puede, primero el padecimiento, las consecuencias que puede acargar el tratamiento que le están proponiendo al padecimiento e incluso en algunos casos, y esto todavía está a debate, lo que tendría que hacer para efectos de la recuperación. Este último punto, insisto, está a debate porque muchas veces en la práctica de la operación del acto quirúrgico podrían surgir otras cosas que van a dar lugar a la modificación de este tratamiento para concluir con un acto médico totalmente cumplido. Bueno, se da antes de la práctica de cualquier tratamiento médico. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y creo que el problema al que nos enfrentamos tantos sociedad en general, médicos y abogados actualmente es un tema que ha empezado a cobrar vigencia en los últimos años, la forma en cómo se da ese consentimiento médico. Incluso en este propio asunto, recuerdo que el consentimiento médico era una simple hoja donde ya estaban los registros casi dados y se le explicaba de manera muy superficial e incluso se le decía que iba a ser intervenido de manera quirúrgica, pero no se especificando el tipo de operación, pero no las consecuencias que podía tener esa operación. Entonces, yo creo que es un gran área de oportunidad para el propio legislador para empezar, creo yo, a perfeccionar los requisitos. Y incluso la sentencia habla de requisitos formales, que debe contener un consentimiento informado, pero creo que es una parte fundamental precisamente por el momento en que se da ese consentimiento dentro de todo el acto médico.